Limitado por mi mar Padre yo he querido, hoy que me encuentro tan solo y afligido Hace días de mi lado ella se ha ido Dejo mi corazón enfermo y abatido Dejo mi corazón enfermo y abatido Limitado por mi madre yo he querido, hoy que me encuentro tan solo y afligido Hace días de mi lado ella se ha ido Dejo mi corazón enfermo y abatido Dejo mi corazón enfermo y abatido La ausencia de mi madre me calcina Al recordar que su cuerpo está en ceniza Soy un huérfano que llora muy deprisa Y vivo sin amparo, sin nada en esta vida Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo, un fugitivo paria Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo, un fugitivo paria Madre mía Madre mía Un remillete de flores yo le dejo Una oración por mi madre también rezo En prueba de mi más grato recuerdo En prueba de mi más grato recuerdo La ausencia de mi madre me calcina Al recordar que su cuerpo está en ceniza Soy un huérfano que llora muy deprisa Y vivo sin amparo en esta vida Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo, un fugitivo paria Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo, un fugitivo paria Ay, 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 ay Como si fuera yo, un fugitivo paria Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo, un fugitivo paria Gracias por ver el video.